Recuperar el confort de los servicios vitales en el Hospital General Provincial de Granma, Carlos Manuel de Céspedes, es prioridad para la dirección del partido y el gobierno en el territorio. El impulso de un proyecto de mantenimiento constructivo capital, con el concurso de 48 empresas, permitirá que la instalación eleve los estándares en sus prestaciones. Las acciones fundamentales tienen que ver con la reparación hidrosanitaria, los baños fundamentalmente, que son de los aspectos que más sufren por el nivel de ocupación que tiene nuestro hospital, la pintura, la reparación del mobiliario, la reparación del completamiento de la iluminación, así como los accesorios eléctricos, toma corrientes, interruptores. Pero no solo a eso, por ejemplo, la EMBA en días recientes acaba de entregar varias camillas reparadas al hospital. Un total de 22 obras se ejecutan en la instalación Granmense. El proyecto, que inició hace aproximadamente un mes, agrupa empresas como la Eléctrica, la Comercializadora Escambray, el Micons, la Empresa de Aseguramiento de la Construcción del Sector Educacional, el Fondo de Bienes Culturales, Copextel, TRD, Etexa, entre otras. Estamos haciendo trabajo en todos los cubículos, estamos haciendo trabajo de plomería, trabajo de electricidad, cambiando toma corriente, haciendo trabajo de compradur, de falso techo, todo lo que tenga que ver con el área de la sala para arreglar y que quede bien hecho el trabajo. Entidades como comunales, la agricultura y el jardín botánico serán las encargadas de devolver el esplendor a las áreas externas del centro. Las acciones constructivas en la instalación hospitalaria se acometen sin suspender los servicios básicos de salud. No solamente hacia lo interno, en las condiciones constructivas, sino también armonizar desde el exterior del hospital a la institución, que sea un lugar, que aunque es un lugar generalmente donde se viene por dolor, por necesidades, también se convierta en un lugar agradable a la hora de estar. Y esto también pasa por lograr un resultado. Se necesitan mejores condiciones para lograr mejores resultados en la atención médica, que es el objeto social de nuestra institución, el paciente. Las áreas en construcción serán entregadas en el mes de abril y mejorarán las condiciones de estancia del personal médico y la calidad del servicio hospitalario que se brinda en este suroriental territorio. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Granma.